¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lidia sana, pasión en salas Y investigaba, musiqueaba ¿Tú dónde estabas? Al fútbol no jugaba Rapeaba en Alabama o en Sevilla Igual daba, apuñalaba con palabras Sin parafernalia, sin cámaras, nadie se salvaba Represento, busca vidas con tácticas Ya le saqué un millón al de la discográfica Saqué la selva y apetaba Salas y profundo, oh vaya Quieren al chota que chillaba Tengo cara de estar enfadado por los cerritos que me han dado Lo que tengo es un Kelly pagado y contado Y esa es la mierda que entendéis, yo no quería hablar de esto Tendría que insultarme, Jay-Z, ahí sí contesto Res in peace por la tinta que ha gastado en mí Mejor invierto el antatus, al menos te hacen feliz Mis pilas están como nuevas, no me pienso rendir J.D. la encilla de ruedas rapeando hasta el fin Sin bling, bling, bling Vacilo por ti, cuando mueran free Está el in graffiti pa' mí, que sí Yo soy como un pase de Xavi en el área Preciso, tú eres como Camps y Ricardo Coza Chorizo, yo tengo alma y por eso tengo gachis Entramos en la fiesta, yo y mis mariachis De noche, ya han llegado Orgulloso de la cantera como el Atleti de Bilbao Mi Colagunac, tienen soul Cora Nafarroa, tienen soul Mis colegas en Asturias, tienen soul Y mi gente de Cantabria, tienen soul Mis colegas en Galicia, tienen soul Y mi peña de La Rioja, tienen soul La Hacienda Cataluña, tienen soul Mi familia de Aragón, tienen soul Dale caña bro Tengo la forma de andar del que sabe que lo están mirando La forma de hablar del que sabe que están escuchando Mi forma de rimar al mando, esa es la historia Si se hunde el barco, el capitán del Concordia Que bueno, y ni me despeino Este es mi reino, tranquilo Como Lemmy Killmister en el Rainbow Con mi Chuck Taylor Y esa chupa fubu que me acompañó en mi primer concierto Recuerdos De acuerdo, brilla menos tu flow que tus joyas Eso le pasa porque no ponen pasión Esto no es un deporte, es una religión Micros, platos, flows que hacen bailar a tu dios No matéis el arte, no matéis la música Déjame besarte nena, tu vagina es única Hago lo que quiero, no lo que la gente quiera Por eso soy rapero y no quiero que mi alma muera Fuera lo tengo claro Y si este circo me deprime Lucho solo como Alberto San Juan en días de cine Antes prefiero vender clines Los semáforos que hace esa música prefabrica con fines Miren, pa' todos los que siguen La escuela de los trepas Caretas que resisten con la V de vendetta No lo olvides No leo comentarios, lo que opinen Me la suda hermano, yo no sigo a ningún líder Los señores de uniforme te golpean sin causa Paso por infelices, yo soy un perro flauta Con alma, mira a esos raperos Que señores compitiendo en el Twitter Por seguidores, vaya panda Solo quiero trabajar, tener dinero Pa' llegar a fin de mes y nada más Tengo una misión y se llama rap Desde el corazón hasta el baño Mis colegas en Madrid En Castilla y León Mi gente de Valencia Todos los rappers en Murcia Tienen soul En Castilla y La Mancha Tienen soul Y en Extremadura Tienen soul Mis queridas Baleares Tienen soul Y mis queridas Canarias Tienen soul Fuerta y Melilla En México y en Guatemala Y en El Salvador y en Honduras Y en Nicaragua Tienen soul En Costa Rica y en Panamá En la República Dominicana y en Cuba Tienen soul En Puerto Rico y en Venezuela La Argentina y en Colombia tienen Colombia Tienen soul En Paraguay, Uruguay Y en Bolivia, Ecuador Y en Perú tienen fuerza Tienen soul Tienen soul Tienen soul